No cabe duda que el mundo de los videojuegos es sumamente vasto y es muy muy interesante y muchas veces intrigante Hoy vamos a ver una de esas curiosidades que mucha gente no conoce Puesto que antes era complicado llegar a estas Porque en muchas ocasiones no nos llegaron las versiones originales de algunos juegos O simplemente fue información que se quedó en su país de origen y para nosotros fue muy muy misteriosa Hoy vamos a ver el caso de un Castlevania pequeñito que viene dentro de un Castlevania que probablemente tenemos por ahí Y es uno de los mejores que hay, de las mejores entregas Nos estamos refiriendo al mítico chino rondo o mejor conocido aquí como Castlevania Rond of Blood Este tiene un Castlevania adentro, un minijuego de Castlevania que mucha gente no conoce Y que podemos tener acceso a él de varias maneras Hoy les enseñaré a acceder a él en todas las versiones que tenemos aquí en América Así que vamos a darle con este trucazo Mucha gente conoce a este Castlevania pero ahora sí que no saben la cantidad de detalle que tiene Este salió en 1993 bajo la manufactura de Konami Y sería una suerte de un nuevo inicio de la saga sin tomar a Super Castlevania 4 como una piedra angular O tomarlo como una referencia De hecho el control cambió mucho, todos esperábamos un control en varias direcciones de látigo Un salto ahora sí que muy pulido Este tipo de escenarios con zooms o con incluso el Mode 7 Pero este juego saldría para otra consola La cual tenía pues ahora sí que otro tipo de cualidades para entregarnos efectos distintos Y en este se diseñó un juego que sí era de 16 bits Pero no era al estilo del Castlevania 4 Este volvía a los orígenes de la saga dándonos un control muy sencillo Sí con algunas habilidades como un salto doble Que servía para caer en algunas plataformas y recuperarnos Poderes que esto no lo tenía ningún Castlevania Aquí nacieron técnicas especiales con las armas secundarias Las cuales hacían que nuestro mundo fuera muy muy poderoso Hay que mencionar que Round of Blood o Drácula X Es uno de los juegos que nos perdimos aquí en América durante mucho tiempo Pero gracias a esfuerzos como el del Nintendo Wii o el del PSP Al traer una remasterización del juego La cual incluía tanto el spin-off que nació de este Castlevania El cual es el Symphony of the Night O mejor conocido en Japón como Nocturne in the Moonlight Este pues recopilaba estos juegos Y así mucha gente conoció este Round of Blood Otros pues lo conocieron tal vez en su computadora Corriéndolo desde algún emulador Es un juego que realmente vale muchísimo la pena Y que en estos momentos ya muchos de ustedes lo tienen Así que les voy a enseñar como sacar este pequeño juego Llamado Castlevania Drácula X Peque Así se llama Y pues vamos a ver el truco Bueno gamers les voy a enseñar como sacar este minijuego Como se los había dicho En el PC Engine Mini Aquí tenemos su control Y este tal vez sea en el que más sencillo es de sacar Ya que lo único que tenemos que hacer es presionar el botón de Select Y el botón de Run El que sería Start en otros juegos Y los dejaremos presionados Hasta que el juego cargue Esto al hacerlo Nos demostrará que hay otro tipo de tarjeta Al meterlo al CD-ROM Esto emulando el error original Esto nos mandará a este menú que están viendo ahorita Que es el menú en el que podemos regresarnos O guardar el juego O hacer ciertas cosas Aquí vamos a apretar el botón número 2 El cual nos quita Y nuestro truco ya se activó Y aquí como pueden ver Arranca el minijuego Quiero que disfruten de esta intro Y miren que hermosura de juego Vean esos detalles ¿Por qué te darías a la tarea de programar esto? Esto solo los japoneses lo hacen Voy a dar Start para comenzar Y que lo conozcan Pues aquí lo tienen El Stage X Y ahí tenemos a nuestro pequeño Richter Como lo pueden ver Salta Y tiene su látigo Y pues aquí iremos avanzando un poco Mira ahí hay un Un zombie Otro Y podemos ir acabando con estos Y este Es el minigame Que tal vez siempre has tenido En tu juego En tu copia de Ronde of Blood Y no lo sabías Llegamos Y vemos a Maria Ahí se encuentra Y pues esto es todo lo que tiene el juego Esto lo es todo Se preguntarán ¿Por qué no les mostré primero En la versión de Wii? Y es porque Este cambia de frecuencia Al activar este mismo juego Y no lo puede capturar la capturadora Pero Se los enseñaré Ahora sí que he grabado por cámara Para que vean Y les enseñaré a hacerlo En la versión de Wii También se los voy a enseñar a hacer En la versión de Playstation 4 En la colección de Castlevania Que se nos dio ahí Que ahorita se los voy a mostrar por allá Se preguntarán ¿Por qué existe este minijuego? Pues este minijuego existe Porque metíamos una tarjeta errónea Junto con el disco de Castlevania Y eso nos marcaba un error De que no había comunicación Y es ahí cuando se activaba esta pantalla O en otros juegos de la PC Engine Otras pantallas se activaban también Pero ya haremos un video enseñando eso Por lo pronto Vámonos a la versión de Playstation 4 Ahora pasemos al Playstation 4 En nuestra colección de Castlevania Requiem La cual contiene pues los dos juegos De esta saga de Chino Rondo Y vamos a hacer el código Konami Así es el código Konami Pero vamos a reemplazar BA por X y círculo Así que nos colocamos en opciones Y vamos a dar arriba, arriba, abajo, abajo Izquierda, derecha, izquierda, derecha X0 Damos Start Y como vemos Entra una suerte de bug Y este abre nuestro juego Como pueden ver Ahí tenemos el juego nuevamente Esta intro tan bonita E incluso Tuvieron la delicadeza De traducirlo todo al inglés Ahí vemos ya que si dice Akumayo Drácula Peque Entonces Vamos a darle para que lo vean En esta versión Como ven pues realmente Es lo mismo Solo que está en español Incluso Dice El destino no se puede tener Aquí fase X En español Y toda la cosa Entonces Vamos a A proceder A avanzar Ya saben Aquí salen estos Estos zombies Los matamos Y de hecho Es muy curioso Porque aquí cambiaron El letrero En lugar de decirnos Que el disco Y la tarjeta No tienen comunicaciones Están equivocados Nos da un letrero Con una broma Ahí lo pueden ver Dice Error Castlevania Requiem No acepta códigos Para tener vidas extra En pocas palabras No seas tramposo Pulsa Options Para salir Y déjate de trampas Es un detalle Increíble De Konami Y muy divertido Este En esta versión De Ahora si Que es Requiem Entonces pues Ya lo vieron aquí Y por último En el PSP Les voy a enseñar La forma de sacarlo En esta colección La cual es la Drácula X Chronicles En esta También viene Este pequeño Minigame Solo que en esta Costará más trabajo El sacarlo ¿Por qué? Porque en esta Tendremos que Aventarnos El Boss Rush Tendremos que terminar El Boss Rush Del juego En Aventarlo dos veces Con dos veces Que pasemos El Boss Rush Nos liberará Este Castlevania Peque Así que Esa es la forma De sacarlo En su versión De PSP Es tal vez La más sencilla De todos Y pues Espero que La disfruten Ahorita Les voy a enseñar Cómo sacarlo En Wii Ahora vamos A la versión De Wii Esta Como les había comentado Es donde más complicado Es hacer este truco Ya que tenemos que Hacer Una Una secuencia Y esta secuencia La vamos a presionar Haciendo Presionando El botón De Home Después Yéndonos a reiniciar Y aquí vamos a presionar Arriba Derecha Vamos a presionar Los dos botones Uno y dos Y luego presionaremos A Y con esto Nos arrancará El juego Y ya Podremos Ahora si que Disfrutar De él Es en el que Más difícil es Hay que hacerlo Con práctica Se tienen que dejar Presionados Los botones Como les dije Es arriba Derecha Uno y dos Al mismo tiempo Y el A Y dejarlos presionados Y como pueden ver Aquí tenemos el juego Y tenemos a nuestro Querido Richter Y vamos a matar Estos pequeños Zombies Solamente para Que vean Que es idéntico A los demás Y pues De esta manera Ya tendrán Ahora si que La forma De sacar Estos Minigames Esta curiosidad De este Round of Blood Para todos los sistemas Que lo tienen Aquí en América Hay que mencionar También que Esto Para sacarlo En el PC Engine Original Se necesitaba Una tarjeta Distinta Combinándola Con el CD Y nos daba Este errorcito El cual Pues es muy cotor Bueno gamers Estas fueron Las formas Para sacar Este pequeño Minijuego De Castlevania El cual es una curiosidad Una de tantas curiosidades Que tiene esta entrega La cual está plagada De ellas Al igual que su spin off El cual Es el Symphony of the Night Estos pequeños detalles Que hacen que este juego Sea maravilloso Espero les hayan disfrutado Los veo El próximo video Adios Para más contenido retro Sigue en Retrogamer MX Y si quieres ver Juegos más modernos Y vernos jugar en vivo Síguenos por Live MX Cualquier comentario O sugerencia Déjalo en la caja De comentarios Nos interesa tu opinión Los veo El próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!